¡Echala para atrás, licenciado! ¡Y vamos a empezar a bailar! ¡Echala para atrás, licenciado! 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 ¡Echala para atrás! 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 ¡Echala La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. La gente de Nueva York, si contigo ya presentes, sonido Simone. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!